Más palabras, les digo que aquí voy a estar y mi corazón, mi entrega va a ser total a esta mujer porque la amo, porque la adoro, porque me enamoré de ella Más palabras, les digo que aquí voy a estar y mi corazón Más palabras, les digo que aquí voy a estar y mi corazón Más palabras, les digo que aquí voy a estar y mi corazón Más palabras, les digo que aquí voy a estar y mi corazón Más palabras, les digo que aquí voy a estar y mi corazón Más palabras, les digo que aquí voy a estar y mi corazón Más palabras, les digo que aquí voy a estar y mi corazón Más palabras, les digo que aquí voy a estar y mi corazón Más palabras, les digo que aquí voy a estar y mi corazón Más palabras, les digo que aquí voy a estar y mi corazón Más palabras, les digo que aquí voy a estar y mi corazón Más palabras, les digo que aquí voy a estar y mi corazón Más palabras, les digo que aquí voy a estar y mi corazón Más palabras, les digo que aquí voy a estar y mi corazón Más palabras, les digo que aquí voy a estar y mi corazón Gracias.